En estos momentos y en este tiempo lo vamos a presentar en Camilo Aldao aprovechando que está Oscar Chichón y también en la zona que volvió hace poquito de Europa así que pronto se va después a trabajar nuevamente, creo que en noviembre, a dictar cursos allá entonces aprovechando toda esta situación que nos viene maravillosamente al pelo vamos a ir a Camilo Aldao a presentar el libro el libro trata sobre la historia, la vida de Chichón y cuál es el disperador cuál es la impronta que deja Oscar en el mundo del arte, del cómic, en el mundo del cine especialmente y habla desde su infancia, su adolescencia y después que hablamos de todo este lugar esto que lo había conmovido en su infancia, en su juventud él me dice, mira, para escribir sobre mí vamos a tener que, adulto, vamos a tener que ir a Europa porque allá es donde estuve tanto, casi más años que en Argentina así que bueno, hicimos una estadía en Europa, recorrimos los lugares donde él estuvo estuvimos con sus amigos, con su gente, con la gente que es admiradora los que son coleccionistas de las obras de Chichón y bueno, es todo un regodeo de vida, de imágenes porque yo tenía que buscar, trabajar emocionalmente para interpretar, entender toda la emoción que él transmite a través de su obra y de sus creaciones bueno, creo que también está así el intento de hacer una clínica de arte en Camilo Aldao hicimos una hace dos o tres años aquí en Corral de Bustos donde él se manifiesta como un gran creador pero también un gran docente porque transmite, sabe transmitir y sabe manifestar ese don preciado que es lo emocional el arte es emoción es una emoción que así sea cubismo, así sea abstracción el arte tiene que transmitir algo emocional por el color, por las formas si no, es por eso que llega es por eso que vos decís ay, esto me gusta esto no sé por qué, pero me encanta esto no me gusta es todo un trabajo de... es un ritual el arte es un rito y cuando uno adquiere un cuadro cuando uno hace un cuadro cuando uno cuelga un cuadro es parte de uno porque no solamente el pintor traduce su emoción sino que ha prolongado su cuerpo su espíritu a través de los pinceles y lo proyecta proyecta su vida sus deseos, sus sentimientos en esa obra o en cada obra yo creo que Ciccioni es un sabio en ese aspecto además de ser un creador genial en estos momentos está trabajando con Marcos Carnevales porque su hito fundamental dentro de su vida es el cine ha descubierto esa esa caja mágica que es la proyección cinematográfica es el vuelo audaz que tenemos los humanos el cine el arte más maravilloso porque trasciende en todas partes del mundo así que bueno el sábado 4 a las 18.30 en Camino al Dao presentamos este libro y una vez Ciccioni me contaba porque él era muy amigo de una de una mujer una escritora Inés Tombeta y entonces se escribían casi cotidianamente casi diariamente y entonces él le contó lo que sentía cuando llegaba a Corral de Bustos y lo traduce así porque cada capítulo del libro termina con un sostiene Ciccioni entonces yo incorporé esa frase como para hacer una síntesis de cada capítulo y este capítulo termina así sostiene Ciccioni que cuando baja del ómnibus en su tierra natal los pies se le hacen árbol y le crecen raíces y es un poco lo que intenté hacer cuando escribo este libro es tomar ese alma esa esa maravilla de pensamiento de esa mirada porque como como crea como como ve las cosas pero no igual que cualquier persona o que vemos un árbol él ve más allá del árbol y él ve contagiado de color porque atrás del árbol está el cielo entonces el árbol traduce ese cielo traduce una casa traduce la sonrisa de un pibe es está todo contagiado de color y contagiado de pintura entonces todo eso llevarlo a un libro me llevó tiempo en en interpretar cosa que a mí me gusta ¿no? interpretar esa maravilla poética que 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 lo encierra y que lo libera que lo encierra Gracias.